Y yo trato de hacerlos pensar un poco de que todo este tema de la gestión del conocimiento es extremadamente amplio y que efectivamente nosotros vamos a tener que ver una nueva fórmula de cómo se van a hacer las cosas en el futuro. Por ejemplo, no creo que ustedes hayan visto el debate que tuvo el presidente de Estados Unidos con su contendor Joe Biden, pero fue un desastre realmente porque Donald Trump es una persona muy agresiva y a nadie le gustó realmente la forma en que él se comportó porque fue un muy mal ejemplo para el resto del mundo siendo la nación más desarrollada del planeta. Entonces, eso indica que tenemos un problema que es generalizado donde todos nosotros nos estamos involucrados. De hecho, no fue capaz de tener un diálogo, como en todos los debates que se han visto aquí en Chile y en todas partes, hay un momento en que los presidentes debaten entre sí para que la gente pueda tomar una decisión por quién va a votar. Entonces, nosotros somos los que generalmente tomamos las decisiones de negocio y da vergüenza ver que los políticos llegan a un punto en el cual son los que están guiando los países y realmente no lo están llevando, o sea, si ellos no se comportan de una manera correcta ¿qué esperan del resto de la sociedad? Eso es más o menos lo que trato de explicarles. Entonces, el tema de la gestión del conocimiento habla que lo más importante de la empresa es el capital humano también habla que la responsabilidad social empresarial es el segundo factor más importante dentro de la empresa y con esas dos cosas, esos dos temas ya uno puede formarse la idea de que lo que nosotros hemos ido aprendiendo en el camino que nos van enseñando porque esto no es un tema de hoy, sino que Chile lo viene practicando hace muchos años atrás que es más bien una escuela más dura que tiene que ver con la escuela de pensamiento económico conservador que es básicamente, digamos, puro capitalismo pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que ni el capitalismo solo ni el liberalismo solo emocionan entonces Chile optó y muchos países desarrollados optaron por mezclar ambas políticas que son las políticas monetarias y las fiscales para poder hacer que los países se desarrollen entonces basado en eso nosotros llevamos siempre en la cabeza que la maximización de las utilidades la mínima inversión la reducción de costo es como algo que nosotros lo practicamos y todo el mundo lo practica porque cuando se habla de reducción de costo en Chile ¿qué es lo primero que se hace? despedir al trabajador despedir al trabajador ¿correcto? pero despedir al trabajador eso trae un sinnúmero de efectos sociales que la persona que toma esa decisión no los toma en cuenta porque tú al despedir a una persona dejas básicamente al proveedor o la proveedora de los insumos que tiene que llevar a la casa sin nada y esa persona tiene que mantener a la familia ¿ok? entonces no es a una persona que tú estás despediendo estás dejando desamparado a todo un grupo familiar y ese grupo familiar generalmente necesita dinero para poder subsistir entonces si tú le cortas ese ingreso a las personas pensando que tú estás haciéndole un bien a tu empresa ya estás tomando una muy mala decisión bueno es que siempre yo les he dicho de que los buenos gerentes hacen crecer las empresas y los malos las chequen entonces uno tiene que tener sumamente claro que uno tiene que tener previsiones para que no ocurra esa instancia en la cual se habla de reducción de costo tú tengas que despedir los trabajadores y a cualquier costo tienes que mantenerlo porque si no viene un sinnúmero de efectos que esa persona que toma la decisión no los no toma en cuenta porque viene el tema la delincuencia lo primero que incrementa porque la gente tiene que alimentar a su familia y ellos las personas tienen que salir y roban en los supermercados ¿no es cierto? asaltan a las personas entonces es una consecuencia el alcoholismo como se llama también aumenta la delincuencia intrafamiliar aumenta y y muchas muchos otros factores la drogadicción la gente empieza a entrar a buscar alguna solución con los narcotraficantes y se meten en grandes problemas porque es dinero fácil después no pueden salir de ese medio entonces tomar una decisión de esa de esa índole realmente no es beneficiosa ni para la empresa ni para las familias la comunidad la la ciudad la región el país o sea a nadie le hace bien por ejemplo hoy si nosotros nos fijamos tenemos un problema bastante grande en el desempleo ¿correcto? o estamos con pleno empleo y el vino ok se encuentra el alza el desempleo se encuentra el alza ¿correcto? entonces y no vemos alguna mejora entonces si ustedes que son los agentes de cambio del futuro van a salir luego de la universidad o sea esperan de que al menos ustedes mismos puedan tener la seguridad de que van a poder trabajar tranquilos dentro de una empresa y no van a encontrar los avisos los diarios que son bastante ridículos que dicen se busca ingeniero comercial con dos años de experiencia y o sea si tú te estás graduando cómo vas a tener dos años de experiencia si no estás recién saliendo de la universidad ¿ok? y y si no te dan la oportunidad de trabajar no puedes tener los dos años de experiencia no sé si eso lo harán a propósito honestamente no lo sé porque nosotros tenemos una forma de pensar aquí en Chile muy diferente a los países desarrollados por supuesto entonces pero nadie dice que estamos en contra del lucro lo que se tienen que plantear usted es que ganar dinero es sumamente bueno pero también hay que retribuirlo eso a la sociedad a las personas que trabajan contigo por eso que el capital humano es extremadamente importante y ahí es donde entra digamos el problema que nosotros tenemos que por ejemplo en el congreso hoy no quieren no sé cuántas veces han tratado de incrementar el salario mínimo y no han podido y yo no sé o sea cómo pueden pensar los parlamentarios que ganan como 16 millones de pesos mensuales subirle 1500 pesos a una persona que su salario mínimo es de 280 mil pesos ok y cómo quieren que viva esa persona que gana 280 mil pesos mantenga una familia de 4 personas ok y generalmente no es el caso tiene que pagar arriendo tiene que movilizarse para los estudios de los hijos esta es su su mentalidad dónde la tienen en qué realidad en la que hay entonces la mayoría de las escuelas de negocio a nivel global han cambiado el switch y hablan de por supuesto de que tenemos que pensar en un tema social la empresa tiene que ser social a la vez o sea no solamente que genere ganancias y utilidades para los propietarios los accionistas pero también que cumpla un rol social dentro de la comunidad o del país para que todos tengan la oportunidad de sentir la seguridad y trabajar con un compromiso real hacia la persona que lo está está ofreciendo el trabajo por ejemplo estaba leyendo en las noticias hoy de que por ejemplo Sky Airlines toda la gente tanto en Chile y en los países en que ellos están establecidos en Latinoamérica van a usar la metodología del teletrabajo pero por otra parte veo que suponte en la mañana también estaban diciendo que hoy había muchos colegios que volvían a a la fase de que podían tener clases presenciales y los periodistas estaban esperando a ver a los alumnos llegar y oye yo creo que ninguna mamá ni ningún papá que sabe lo que está pasando con el coronavirus va a llevar a su hijo a un lugar donde se puede le puede pasar algo o sea es un tema racional entonces qué qué opinan ustedes creen que es normal eso o no oye a cinco personas conectadas en este minuto están todos con las luces rojitas hay alguien presente o no hay nadie yo encuentro que no es normal creo que es insecuente por parte del ministerio de educación sobre todo porque todavía no hay ni siquiera una vacuna no es normal ¿no es cierto? entonces si no es normal ¿con qué fin lo hacen? yo no lo entiendo por eso estoy tratando de que ustedes participen y me ayuden a entender algo que para mí no es comprensible o sea yo no dejaría que mis hijos fueran a un colegio donde se pueden contagiar o sea los estoy condenando a que mueran o sea tener que hacer una muy mala digamos para decirle vayan al colegio o ya me tienen hasta acá ¿me entiendes? por el tema del confinamiento pero todo tiene solución o sea si ya ya está terminando el año ¿eh? ya hay muchos colegios que que dijeron que este era un año perdido iban a pasar a todos los alumnos pero el próximo año si se iban a poner digamos al día para recuperar el año perdido entonces ¿cuál es la esa necesidad de que vuelvan a las clases porque yo creo que ni siquiera los profesores tienen los instrumentos para poder estar protegidos con un virus que ni siquiera sabemos cómo combatir ¿no? yo creo que va el motivo de que hay padres que no pueden cuidar a sus hijos y por eso lo envían al colegio ¿y qué pasa si se le muere un hijo? o sea ahí está el problema pero yo digo que ese es el motivo de que creo que el ministro Figueroa ese fue el motivo que él usó para intentar volver a clase y a quién culpamos si se le muere un hijo o sea hay que ponerse los zapatos de la otra persona hay que ser un poquito empático o sea hay que él lo diga señor Figueroa yo no creo que sea un experto en educación porque hoy en ninguna parte del mundo están dejando que los alumnos vuelvan a las clases presenciales ese fue uno de los grandes debates que hubo en el discurso de Donald Trump y Joe Biden en los Estados Unidos por el tema de que Donald Trump dice que no es necesario usar la mascarilla y Joe Biden dicen que la mascarilla por lo menos protege un porcentaje de que te infectes ok en Argentina imagínate que está realmente hay un caos o sea el nivel de pobreza superó el casi el 41% de la población está en nivel de pobreza y hay un 20% en indigencia hay gente que está en ambos calles y nosotros aquí en Chile suponte toda la gente toda la gente se quiere venir para acá porque al menos con lo mal que estamos nosotros estamos mejor que el resto de los otros países latinoamericanos pero la gente está durmiendo en carpas en las playas no nos pueden frenar suponte porque se vienen caminando fíjate de Venezuela y una vez me tomé una micro me fui hasta Estados Unidos por tierra y leo el camino largo así como caminar ir de prudencia a ñuñoa caminando y alguna mujer ¿quién es su opinión? Profe con respecto a lo de la vuelta a clase lo peor es que habían dicho que el seguro escolar como que no cubre el contagio del COVID imagínate tú vas encima o sea no cubre lo que pasa con el es un tema delicado es un tema sumamente delicado entonces por eso que la idea es que ustedes entiendan de que aquí hay como dos 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 actores que son relevantes en la economía de un país uno es el sector público y el otro es el sector privado ¿ok? entonces si nosotros nos fijamos en el sector público generalmente por ejemplo si tú llegases a entrar a trabajar en Austria al sector público o si llegasen a admitirte en una escuela pública en Austria es un gran honor porque cuesta mucho ingresar a una institución pública ¿ok? y aquí en Chile todo lo que es público es como mal mirado ¿se han fijado en eso? si tú trabajas en un ministerio dicen oye olviden de partida bueno no todo el mundo les pagan bien casi la mayoría de los trabajadores tienen que boletear y no le dan ningún tipo de seguridad cuando los despiden porque ni siquiera les pagan por los años que han trabajado en el sector público pero tampoco te dan las herramientas entonces y el sector privado tampoco lo hace nadie porque no está pagando lo que corresponde a las personas entonces ¿cómo pones tú en equilibrio esos dos sectores? mira lo que lo que se ha visto por la experiencia es que por ejemplo en los países desarrollados invierten mucho en el sector público porque quieren contratar a los mejores para que estén manejando las políticas públicas y puedan ofrecerle a los ciudadanos que son los que pagan los impuestos y les pagan los salarios a ellos lo mejor ¿ok? entonces al pagar buenos salarios al empleado público los hacen competir con el sector privado que le pagan mal a los trabajadores y los hacen competir entonces cuando tú haces la competencia en funcionar entonces ahí ya comienza el motor de la máquina a funcionar de una economía porque nosotros lo grave que tenemos es que la concentración de la riqueza o del poder económico está en 10 familias y esas 10 familias lo único que hacen es llevarse el dinero para la casa y y el resto el 80% de todos los chilenos y chilenas estamos viviendo al 3 y al 4 y con suerte estaba viviendo como unas personas por no haber pagado se hayan atrasado en las contribuciones de su casa se las habían quitado entonces habían sacado remates la casa y habían pagado por 50 años contribuciones y supuestamente porque se trazan en dos y en el periodo que está negociando para poder repactar le sacan la casa a remate de una forma muy extraña cuando en pandemia eso no se puede hacer ¿ok? entonces no hay una no hay una ética no hay no hay moral no hay decisiones que sean hay mucha injusticia social para todos entonces ¿cómo podemos nosotros mejorar eso a través de los conocimientos que nos entrega la universidad? porque de ahí o sea nosotros estamos aquí en la clase justamente para tomar buenas decisión en el futuro ustedes van a querer ganar dinero van a querer generar mano de obra porque me imagino que todos quieren ser buenos gerentes y van a querer dejar también un legado para que la gente se acuerde de ustedes por lo menos o sea aquí hay hay personas que van a tener que llevarse el cajón solo porque no los va a acompañar nadie en el funeral entonces yo creo que es terrible terminar solo en la vida mi abuelo tenía un tenía un dicho muy bueno que decía que la vejez era larga y lenta porque cuando uno estaba postrado en la cama y ya no te puedes mover de la cama tu mente sigue funcionando y te empieza a cuestionar todas las cosas que tú hiciste y los errores que cometiste mal y eso es como estar en el infierno no puedes hacer nada ya tu máquina no funciona pero tu mente te sigue pasando la cuenta hiciste esto hiciste lo es por eso que uno siempre tiene que hacer esta discusión de la gestión del conocimiento y el análisis estratégico porque cuando uno duda de una decisión cuando uno duda fíjate ya estás tomando una mala decisión porque no mediste las consecuencias el riesgo de la decisión que tú estás tomando y para eso hay software hay distintos tipos de mecanismos en los cuales tú puedes medir cuál es la mejor alternativa para no cometer errores entonces pero no las ponemos en práctica ya entonces tomamos las decisiones en virtud de que beneficiemos a nuestro empleador ahora si tú eres dueño de tu propio negocio tú vas a querer lo mejor para ti y obviamente algo algo se te va a quedar de que antes del 18 de octubre Chile era otro país y después del 18 de octubre las cosas han cambiado drásticamente ya no ya la gente no puede andar abrazándose la gente se saluda con el codo son nuevos nuevos paradigmas que estamos aprendiendo todos a convivir con ellos y todos los días alguien se encuentra de que falleció alguien que uno conocía entonces el tema aquí es cómo nosotros dejamos un legado a las generaciones que vienen para que hagamos las cosas como corresponde qué piensan ustedes quizás generando un cambio como hacer un cambio drástico creo que creo que así se podría como bueno eso bueno o sea hay que hacer un cambio eso ya está súper claro ok pero qué cambio o sea cómo cómo lo vamos a hacer nosotros porque por ejemplo si nosotros queremos hacer los cambios que hemos conversado y tú entras a trabajar en una empresa donde están estos dinosaurios digamos de que lo único que le interesa es la reducción de costo te va a echar de inmediato encima a un enemigo y eso no lo puedes hacer entonces este es un trabajo que tiene que ser con las nuevas generaciones que son ustedes los agentes de cambio que vayan cambiándole la mentalidad a las personas ya los países desarrollados ya pasaron por todo lo que estamos convocando nosotros y ya pasaron hace no sé por 20 años ya les cambió el switch ellos lo que hacen es disfrutar la vida la gente trabaja por suponte a mí me asignaron una pega yo hago mi trabajo si la termino en 4 horas me voy a mi casa salgo a hacer ejercicio a rotar a disfrutar a mi familia a divertirme a bailar no lo que se les ocurra ustedes ya cumplieron con su tarea y allá generalmente el horario es de las 9 hasta las 5 de la tarde y que se quede a las 5 un minuto ya viene el jefe y te dice ¿sabe qué? no es lo suficientemente competente porque no es capaz de terminar su pega en el horario que está establecido así que por favor retires vayas mañana continúo y ya te ponen una marquita de que te estás retirando tarde porque no fuiste capaz de terminar un trabajo en las horas que yo te hice entonces acá nosotros perdemos mucho tiempo porque llegamos al trabajo vamos a tomar un café en la oficina empezamos a hablar de lo que pasó con la gente en los otros países la gente llega entra a trabajar trata de sacar su pega lo más rápido posible e irse para su casa y disfrutar la vida la vida es muy corta muy corta ustedes son todos jóvenes y hace poco tiempo atrás eran unos niños y ahora son jóvenes que piensan y que toman decisiones y que supongo que cuestionen hasta los propios papás o sea qué está hablando mi papá mi mamá es tan loco ya entonces porque creemos yo también pasé por la edad de usted claro que de una manera un poquito más diferente porque yo me fui de mi casa cuando tenía 16 años y salí arriesgando todo no tenía idea dónde iba a llegar dónde iba a vivir dónde nada tomé el avión y me fui a Estados Unidos llegué a la Roberto por suerte tenía un primo que me estaba esperando si no estaba mi primo imagínate o sea ya estaba completamente solo pero el primo me ayudó me dijo no vente el primer día de casa y de ahí conversamos yo te guío un poco y tú vas a empezar a hacer lo que yo te diga porque tienes que hacer las cosas de la manera en que ellos las hacen si tú las haces a la manera chilena no te va a ir bien y así fue uno aprende me quiere decir que ingresé fui me matriculé me ayudó a que me matricule y en ese tiempo no sé cuánto es tenía dinero ahorrado y no necesitaba trabajar pero cuando me matriculé en la universidad todos los alumnos trabajaban medio tiempo y también iban a la universidad entonces yo iba a la universidad y como que pensaba que me iba a ser amigo con un montón de personas nada nada todos iban solamente a las clases y se iban a trabajar clases de trabajo clases de trabajo ¿bien? que ya eran todos independientes nosotros no yo conozco gente que todavía está estudiando leyes y tiene como 45 años y vive con los papás ¿bien? entonces hay que cambiar el switch y la necesidad porque como no tenía no podía hacer amistades fui a buscar trabajo porque si no la gente me iba a mirar como un lujo decía mire que hay un flojo tremendo entonces uno empieza a cambiar todos sus hábitos empieza a trabajar y te puedes comprar tu auto te puedes comprar su monte te puedes ir a ir solo y así empieza uno a salir adelante pero tú te enfrentas a otra cultura otra forma de ver las cosas nosotros nosotros que somos un país digamos tan avanzado dentro de los países latinoamericanos fíjate que todavía no podemos pasar la ley en que la gente pueda trabajar part time para poder hacer justamente lo que yo le estoy diciendo trabajar medio tiempo y medio tiempo suponete ir a la universidad aquí la gente la mayoría de la gente que trabaja puede ir a la universidad pero en la noche o sea tienen que trabajar las ocho horas y después se tienen que ir cuatro horas en la noche en las clases y yo le he hecho clase en la noche de los alumnos están pero realmente agotados yo no sé cómo a uno no entiende o cómo salen de esa clase o sea yo creo que deben llegar a la casa como a las doce de la noche y son cuatro clases las que toman imagínate cuatro profesores que les dan tareas que les dan a qué hora hacen las cosas no lo sé entonces uno tiene que ser un poquito flexible porque uno ve el desgaste de las personas pero sí lo hacen porque quieren surgir pero acá nos frenan y no nos dejan salir a la noche entonces tenemos que hacer un cambio pero acá en Chile igual existen los trabajos part-time por ejemplo yo el año pasado o sea desde que entré a trabajar o sea a estudiar en la universidad trabajaba part-time en una agencia donde trabajan casi puras personas que estudian porque aceptan solamente a personas que estén estudiando y sean jóvenes y trabajamos los fines de semana y estudiamos la semana pero ¿existe la ley? ¿la pasaron? yo no lo sé yo me acuerdo que está todavía en el parlamento a lo mejor es una empresa especial que los contrata por horas probablemente pero no creo que esté la ley todavía part-time no lo sé no lo sé profe yo yo igual trabajé part-time como hace dos años en CMR era analista de riesgo y trabajaba los fines de semana y una vez por semana para hacer hora extra ya pero ¿pasaron la ley o no la pasaron? esa es mi pregunta no sé o sea según como el contrato decía que part-time tenía que hacer 30 horas semanales a lo mejor pasaron una ley de que puedes trabajar cierta cantidad de horas ¿ok? pero no estoy seguro no les puedo decir algo que no lo sé ¿ok? a lo mejor hay un modelo que han implementado pero no creo que las hayan adoptado todas las empresas ¿ok? entonces son ciertas empresas que ya han ido avanzando digamos en su forma de contratar a las personas porque al final suponte una empresa con gente que trabaja part-time es más productiva porque suponte la gente va hace su pega y suponte está haciendo otras cosas además suponte las universidades aquí en el verano las cierran generalmente en los países desarrollados la universidad no cierra en todo el año en los meses de verano tú también puedes tomar clases y así vas avanzando en la carrera más rápido ¿ok? entonces tú puedes y son los cursos son son más comprimidos son más acelerados pero tú puedes adelantar un semestre durante los tres meses de verano ¿ok? entonces esas esos tipos de cosas son las que yo creo que hacen falta ¿ok? pero acá en Chile oye que no te toquen el verano porque el verano es sagrado para todos ahora no sé cómo lo van a hacer porque van a estar todos en la casa cayendo los patos asados afuera sí igual el tema eso lo que estaba comentando usted de las universidades igual acá se hace un tema o sea se hace como por un tema económico porque en parte no le serviría a una persona en este caso dueño de universidades por decirlo así a que un alumno salga antes o avance más ramos si por ejemplo no sé pues se echó un ramo quizás y quiere adelantarlo en verano no le conviene a él porque va a perder entre comillas plata que le pueden pagar por un semestre más entonces por eso como que se limita un poco a la evolución por decirlo así del estudiante para que lo haga más rápido como que siempre se generaba ese problema claro probablemente en la universidad igual hubo un problema no me acuerdo si fue el este o el año o sea el año pasado antes pasó que también habían alumnos que habían cursado la materia no sé por ejemplo economía y lo podían hacer semestral y se los cambiaron a plan anual entonces no lo podían tomar el otro semestre y tenían que esperar un año más para tomarlo entonces igual eso es atrasar a la gente y por eso hay gente que de repente deja la carrera de lado porque no no puede seguir con la carga de estudiar y trabajar o los tiempos que tenía estipulados eran más cortos entonces puede ser por eso la broma puede ser muy cierto claro entonces no hay flexibilidad no hay flexibilidad dentro de los calendarios académicos y muy probable que ocurra eso porque atrasarte un año por un ramo realmente es fregado es muy fregado bueno entonces deja que pensar mucho eso y yo pienso que todo este descontento social que ocurrió el 18 de octubre pasado yo creo que se van sumando todos estos temas que nosotros hemos ido conversando porque al final llega un punto en el cual la gente como que se siente muy reprimida en lo que quiere hacer porque siempre hay un pero si pero lamentablemente no lo puede hacer porque suponte las reglas dicen que usted tiene que hacerlo semestralmente y tiene que esperar un año más y igual suponte con el tema de los trabajos yo no sé si en McDonald's por ejemplo pueden trabajar part-time o estas cadenas de comida rápida si se puede pero la paga es muy mala la paga es pésima ahí ya también partimos con la parte izquierda bien miren bueno eso eso tiene que cambiar y va a cambiar va a cambiar porque yo pienso que estamos me gusta ser positivo viendo de que justamente a través de una crisis que está ocurriendo en el país a través de la crisis social la pandemia suponte van a venir todos estos cambios que van a ser para que Chile evolucione de una manera mejor de lo que lo había estado haciendo y creo que si realmente hay una nueva constitución y donde la gente sepa lo que tiene que votar porque creo que la gente yo creo que la mayoría de las personas no tienen idea si aprobar o rechazar o si tienen que votar por la comisión mixta o la convención constitucional me da la impresión de que no lo tienen claro especialmente los adultos mayores y mucha gente mucha gente que trabajan no tienen la más rama de idea entonces porque no yo no he visto ningún programa en la televisión en el cual nos digan a todos miren esto significa esto y esto significa esto no tiene que buscar información en internet para ver qué es lo que nos conviene si nos conviene partir de una constitución con una hoja en blanco y nunca va a ocurrir eso eso yo creo que es solamente un mito se va a tomar lo mejor de las de las constituciones que hemos tenido anteriormente lo único que yo creo que no nos conviene es que los políticos se metan a hacer la nueva constitución porque van a acarrear todos los vicios que ya tienen y los van a meter dentro de la constitución y yo creo que su contexto tiene que ser con gente nueva renovada con un nuevo pensamiento más abierto con realmente la cabeza open mind como se dice y que piense desde afuera y no suponte con tratando de beneficiarse para ellos entonces yo voy a ir a votar no he votado nunca aquí en Chile pero voy a ir a votar voy a ir a votar por esta constitución porque tengo ganas de que Chile sea un país modelo me encanta Chile yo realmente lo adoro toda mi familia son chilenos yo fui el único la oveja negra que nació equivocadamente en un país desarrollado entonces me acostumbré a ver las cosas bien hechas y cuando llegué aquí a Chile con tantas ganas de poder ayudar a hacer cambios y hacer cosas por el estilo me cerraron las puertas en todas partes no 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 sobre calificado usted no puede trabajar pero si trabajé en una empresa en la cual me dio mucha risa que era una empresa americana alemana está gerenciada totalmente por gente de Chile y como yo venía desde Estados Unidos me habían enviado a Chile porque había mucha corrupción dentro de la empresa había una gerenta general una mujer y yo conversé con ella le dije mira Graciela yo quiero que tú sigas siendo la gerenta general y yo voy a ser el subgerente general voy a asumir el rol de subgerente general porque yo quiero que tú te dediques a hacer negocio porque eres muy bueno en eso y déjame a mí la subgerencia y todos los documentos que te tienen que llegar a ti me los pasan a mí y yo veo que es lo que realmente tú tienes que hacerte cargo y el resto déjame a mí yo me hago cargo de ella y llegamos a un trato la gente sabía que yo iba por un tema de una auditoría de la Price Waterhouse de Nueva York aquí en Chile me pasaron la llave de la caja fuerte me pasaron todos los documentos o sea yo tenía toda la información la gerenta general solamente tenía que hacer negocio y fue como un poco choqueante para las personas y para todos los gerentes la línea de gerente que no me veían con con muy buenos ojos porque decía ¿por qué él tiene que revisar los documentos si yo antes hablaba directamente con 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 la gerenta Johan ahora tenían que pasar por mí entonces a ver qué es lo que usted quiere decía mire que tengo esto no se preocupe mire tiene que hacer esto esto vaya no los dejaba hablar con la gerente todos los temas de finanza logística olvídense todo era mal hecho entonces bueno hicieron ahí como una un complot en contra mí y yo pedía algún documento alguna cosa que necesitaba entonces la gente decía no no tengo tiempo no puedo que esto que lo ok llamé a todo a toda la gerencia general y le dije miren señor de aquí en adelante yo les voy a demostrar que yo valgo por todos ustedes que están aquí en esta gerencia y lo que vamos a hacer es no les voy a pedir absolutamente nada pero absolutamente nada porque lo voy a hacer yo y así fue y pasó el primer mes de la pega como de 30 personas sacaba la fotocopia ido a mandar pero yo sabía que lo podía hacer me iba a hacerlo más rápido me tenía que levantar a las 4 de la mañana y me iba como a las 11 de la noche pero igual lo hacía entonces como al tercer mes ya ahí todos vieron que no podían hacer absolutamente nada y me veían por favor déjeme hacer algo y ahí empezaron como a tomar confianza y hacer las cosas pero tuve que demostrarle que uno valía por tantas personas ¿bien? entonces ni siquiera a la recepcionista le dije no me contestes los teléfonos yo los conté o sea a ese nivel pero lo más cómico de todo es que cuando habían reuniones de gerencia ellos hacían presentaciones que duraban 8 horas espérenme un segundo por favor ¿bien? bien entonces eh hacían estas reuniones que duraban 8 horas y y generalmente las reuniones duran 15 minutos en en Estados Unidos y yo me aburría porque realmente era una lata estar las 8 horas del día viendo las presentaciones de cada uno de los gerentes cuando ellas hacían en 15 minutos cada uno decía miren vendí tanto perdí tanto ok profit and losses o y necesito este estos son mis problemas los solucionantes entonces ya cuando como al al tercer mes cuando citaban a reuniones de todos los gerentes yo agarra mis cosas y le decía a la a la recepcionista le decían mire yo eh voy a salir porque hay reuniones de gerencia y realmente no tengo no tengo tiempo de estar escuchando lo que hablan tantas cosas que hablan y y al final no no concluyen en nada entonces si si realmente ocurre algo si hay un incendio eh no me llame a mí por favor llame a los bomberos ellos son especialistas yo me voy y nos vemos mañana y toda la gente se olvida loca porque decía bueno este tipo tiene santos en la corte porque suponte quien se iba de la empresa en plena reunión de todos los gerentes y no volvía hasta el día siguiente si yo me iba a Viña del Mar a pasear a hacer turismo pero a la empresa los dejaba todos vueltos locos pensando que qué es lo que estaba haciendo yo entonces bueno eso causa incertidumbre con las personas y los hacía digamos eh pensar en qué es lo que estaba ocurriendo y fuera de eso yo aprovechaba mucho de escuchar a todas las personas porque todos tenían problemas y me iban a encontrar todos los problemas que tenían y decía pues sé que tengo este problema y yo me quedaba callado no participaba en los asados de la empresa no participaba en ningún entonces descubrí de que escuchando uno se entera de todas las debilidades que tiene el resto de la gente pero ellos no saben nada de ti entonces cuando ocurría algún conflicto dentro de una empresa uno porque se había sentado a escuchar todos los problemas que habían y había tratado de solucionárselos sabía justamente cuáles eran las debilidades y las fortalezas que cada uno de los trabajaba ¿bien? pero sí escuchaba mi política era puerta abierta toda la gente que quería hablar conmigo podía hablar pero no con la gerente general la gerente general para mí yo la tenía tenía que subir las ventas ¿bien? y así fuimos solucionando un problema mira de ahí me mandó a llamar el CEO de la empresa en Alemania en Düsseldorf y el tipo me dijo oye Leonardo realmente ha hecho un buen trabajo en Chile metían unos cuantos tipos presos y me dijeron queremos que hagas lo mismo pero de México hacia abajo esto es una locura le dije yo sí pero no a mí me van a matar son mafias tienen toda Latinoamérica entonces le dije yo la única forma que yo lo pueda hacer como ya conocía a la gerente general de Chile sabía que era una tipa de confianza le dije la única forma que yo haga esta pega es usted nombra a Graciela como presidenta para toda Latinoamérica y ella me protege a mí usted me nombra a mí como gerente de marketing para todo desde México y todo el continente sur porque yo descubrí que todo el robo que se hacía en todos los países era a través de marketing le dije yo hago la limpieza pero me tienen que firmar un contrato que se llama el paracaída de oro no sé si lo han escuchado ustedes alguna vez de Golden Parachute lo han escuchado ¿no? no yo tampoco ok miren cuando ustedes busquen un trabajo vean que no sea generalmente o vean un buen abogado que él les redacte el contrato que ustedes van a hacer porque ustedes están poniendo todas sus cosas en riesgo y generalmente al final llega una persona y dice lo vamos a despedir por razones no sé X de la empresa pero si tú firmas un contrato que se llama el paracaída de oro es que ante cualquier eventualidad ellos tienen que pagar por lo menos tres años ok como si tú estuvieras trabajando en la empresa pero si ellos te despiden tienen que pagar igual los tres o los cinco años o lo que tú llegues al acuerdo con ellos yo llegué a un acuerdo de diez años porque era todo latinoamérica entonces entonces me tuvieron que pagar mi salario completo por diez años indemnizarme ok por hacer el trabajo sucio de limpiar la empresa y yo quedé súper bien porque aprendí realmente a lidiar con la gente corrupta que había en toda latinoamérica pero eso también a mí me abrió muchas puertas porque suponte donde yo fuese la gente hablaba del caso y lo hicieron un caso de estudio lo que yo hice y eso me levantó y todo el mundo me llamaba por temas confidenciales que comían dentro de la empresa para resolver y eso se llama gestión de crisis ok que tú tienes que ir a resolver una crisis en la empresa ¿por qué no está funcionando bien tu empresa? entonces eso es sumamente importante que uno tiene que meterse en la cabeza en qué es bueno uno y como yo había trabajado en el Banco Mundial y el Banco Mundial a uno lo entrenan súper bien en temas de corrupción no sé todo ese tipo de cosas entonces yo estaba súper preparado para para no ser que no me corrompieran porque podía llegar a Chile y alguien podría decir oye te pago 10 millones y quédate callado ¿ok? ¿no es cierto? pero eso no pasó porque tú ya te vuelves supongo que dicen que toda persona tiene un precio pero no es así no toda la gente los que tienen sus valores sus principios sus cosas bien claritas hacen una vega tremenda y les va súper bien en el futuro ¿ya? y así tú puedes ir ahorrando dinero y el día de mañana si tú quieres trabaja no trabaja trabaja para ti eso fue lo que yo opté después de esa de esa ¿cómo se llama? experiencia y me puse a trabajar para mí y yo trabajo nosotros trabajamos tenemos un equipo que hacemos un negocio al año y con eso quedamos felices y todos ganamos ¿ok? todos y siempre en las cláusulas tiene que haber una causa social en la cual nosotros el dinero que ganemos entregamos por partes iguales los que están haciendo negocios con nosotros tenemos que hacer un bien social entonces eso nos deja tranquilos todos porque estamos dormimos tranquilos en la noche ¿te das cuenta? entonces todas estas cosas se van aprendiendo digamos a través de todas estas herramientas en las cuales vamos a ir viéndolas día a día porque tenemos cuántas clases más nos quedan ¿alguien tiene alguien tiene sabe el el programa? no profe yo le quería consultar usted no subió nada al aula virtual ¿verdad? nada nada porque fíjate tú que me di cuenta de que todavía hay gente que se está cambiando a ¿cómo se llama? a la a la carrera o sea a este módulo de gestión del conocimiento ayer me llegó otra persona más que cambió curso y entró entonces me pidió que lo subiera al 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 Teamworks y y todo lo que hemos ido conversando es como una pequeña introducción a lo que vamos a hablar realmente yo creo que ya a partir de la próxima clase creo que ya está la última semana donde se hacen cambios de curso y de ahí en adelante ya empezamos firme a trabajar en lo que es la gestión del conocimiento ¿ok? esto es para abrirle un poquito la mente de que ustedes vean de que la gestión del conocimiento es súper amplia ¿ok? y ustedes día que pasa todos los días ingresa más tecnología al país y cada vez que ingresa más tecnología al país ustedes tienen que estar al corriente de lo que está pasando porque cuando uno se desvincula del conocimiento tú te quedas totalmente fuera del juego obsoleto como se dice ¿ok? entonces no van a poder dejar nunca de estudiar siempre van a tener que estar revisando la revista de negocio América Economía The Economist Forbes y ese es su negocio ¿ok? saber dónde están los negocios en qué pueden invertir cómo pueden hacerlo cuáles son los negocios que van a ser las tendencias del futuro yo estoy viendo por ejemplo supongo que el tema de la inteligencia artificial es el tema del futuro y ahí estoy hasta tomando cursos en línea porque me es súper interesante el tema de la automatización fíjate que hoy día están contratando a la gente porque es tan ineficiente el sistema de los recursos humanos que están poniendo programas de inteligencia artificial que te hace un computador la entrevista y el computador es que si hay quien contrata y quien no contrata porque los seres humanos tendemos a tomar muy malas decisiones no sé si se han tomado un test en IBM Cloud que es bueno es en inglés no sé si lo podrían tomar pero oye el el computador hace un escáner tuyo busca en todas tus redes sociales busca en todo tu computador y te dice exactamente cómo eres tú es una cuestión sensacional es una locura todo automático voy a buscar el link y se los voy a mandar a ver si lo si se lo si quieren saber cómo son entonces las clases del día jueves son de son desde las 3.45 hasta qué hora 5.5 sí correcto ¿no es cierto? ¿y qué hora es? son 10 para las 5 ya entonces los que han estado desde el principio en este curso yo les he mostrado algunas diapositivas ¿correcto? sí profes ¿qué se acuerdan ustedes? ¿cuál es la diapositiva que más le llamó la atención? la del universo que iba mostrando cómo se iba acercando algo así ok ya vimos la del universo después vimos el tamaño de la economía chilena ¿se acuerdan o no ese cuadro? así que era un puntito es un puntito exacto y también les mostré un gráfico con una estrella que decía dónde queremos llegar ¿se acuerdan? sí sí se acuerdan ¿no cierto? ok entonces bueno también les mostré el cuadro de los corredores bioceánicos que Panamá está quedando sumamente chico y que los negocios van a ocurrir en el cono sur de América Latina que va a ser entre Argentina y Chile que yo creo que después de todo lo que está ocurriendo la gente como que va a tomar en serio el tema de lo que es generar mano de obra y generar riqueza para todo porque Chile tanto como Argentina estamos súper mal o sea imagínate que de Argentina la embotelladora Coca-Cola se fue de Argentina ya no va a seguir hablando en Argentina Almacenes París está buscando un socio para que se haga encargo de las tiendas allá porque no le ven mucho futuro tienen una inflación de más de un 40% entonces la cosa no está muy buena en Argentina yo creo que al final somos de lo que vamos a todos los chilenos vamos a terminar siendo como los que administremos Argentina entonces para nosotros es tremendo negocio ok porque ahí va a estar el trabajo entonces nosotros vamos a tener que estar administrando lo de ellos ok ellos estaban viniendo casi todos para Chile pero parece que nosotros vamos a estar yéndonos todos a buscar pegayas porque ellos son los que hacen las cosas mal y nosotros la estamos haciendo mejor que ellos ok y necesitamos corredores de océanos ya entonces ese tema es fascinante Argentina es un país mucho más rico que nosotros si existe mucha corrupción eso va a haber que arreglarlo pero también Chile no puede seguir pensando en temas locales nosotros tenemos que empezar a pensar en que nosotros como personas tenemos que entender que los negocios están fuera de Chile no aquí en Chile porque aquí en Chile ya está copado el mercado o sea imagínate que si la CCU vende tiene el 90% del mercado de la cerveza ¿qué le quedan las cervezas artesanales? o sea no van a poder venderlas aquí en Chile tienen que buscar otro mercado entonces ¿cómo la pueden vender? ¿cómo lo hacen para venderla en otros países? tienen que salir a buscar a tus clientes ¿ok? es como la gente de escasos recursos la gente de escasos recursos no va al banco porque le da terror le da terror por falta de conocimiento entonces ¿qué es lo que hacen en los países pobres? los bancos van a la gente pobre y le dicen miren no siga pidiéndole plata a los usureros porque les van a robar el dinero mejor nosotros le prestamos el dinero a usted y nos paga a una a una cuota razonable con un interés razonable ¿ok? entonces esos son los cambios que están ocurriendo ¿bien? entonces ¿cómo vamos a a salir de de este tema? yo creo que falta poco imagínate faltan 33 días para que sean las elecciones en Estados Unidos faltan 18 días para que se cumpla un año del estallido social faltan ¿cuántos días para que sea el plebiscito? como 25 24 días porque es 24 ¿correcto? o sea este mes es como súper decisivo para todo este es un mes que va a ser súper interesante históricamente para todos nosotros ¿ya? vamos a decir oh nosotros estuvimos el 18 de octubre en Chile ¿ya? a ver qué pasó entonces yo soy súper optimista y creo que van a haber muchos cambios buenos para todos para todos y eso es lo es lo que me alegra porque yo quiero que Chile sea un país modelo honestamente tiene todo para hacer la gente tiene los recursos naturales tiene recursos de todo de todo si falta nada más que tengamos la voluntad de crecer nada y hacer las cosas bien ¿estamos? ya entonces vamos a dejar este 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 tema aquí y la próxima clase que es el día miércoles a las 8 de la mañana que a todos nos cuesta estar un poco despierto pero no tenemos otra opción que hacerla porque es el horario que tenemos y también a las 3 de la tarde todos están con sueño porque tienen que darme una asistida me imagino yo me tomo unos cafés súper fuerte y quedo pero no sé en otra manera y me encanta este tema me encanta que hay personas que participan no sé si están todos honestamente porque veo que están las lucecitas rojas en dos aquí en la pantalla de los participantes pero los que estén por lo menos van a tener súper buenas herramientas que tomar en el futuro para tener éxito y eso para mí es importante poder entregarle a esas personas ese conocimiento para que les vaya bien ¿ok? así que nos vemos el próximo miércoles a las 8 o 15 de la mañana ¿me parece? ya profe que tengan un buen fin de semana y nos vemos el miércoles de igual chau profe gracias chau profe ok que estén muy bien chau profe chau chau